Saludos a todos. Hoy, nos adentramos en el mundo de un medicamento conocido como decir el, también identificado por su nombre genérico, Trasodona. Como siempre, esta discusión tiene fines educativos únicamente. Si tiene alguna pregunta o inquietud relacionada con la salud, por favor, consulte a un profesional médico calificado. Descripción. Decir el o Trasodona es una tableta oral clasificada como antagonista de la serotonina e inhibidor de la recaptación, SARI. Principalmente recetado para el manejo del trastorno depresivo mayor, este medicamento funciona restaurando el equilibrio de la serotonina en el cerebro, un neurotransmisor vinculado a la regulación del estado de ánimo. Aprobado por la FDA en 1981, decir el a menudo se utiliza para aliviar los síntomas de la depresión, como tristeza, pérdida de interés y cambios en el apetito o los patrones de sueño. Además, puede recetarse fuera de etiqueta para tratar otras afecciones como trastornos de ansiedad, insomnio y síndromes de dolor crónico. Es importante tener en cuenta que la efectividad de decir el varía entre las personas y su uso debe ser monitoreado de cerca por profesionales de la salud. Advertencias. Decir el biene con precauciones importantes. Es esencial entender que los antidepresivos, incluida la trasodona, pueden aumentar el riesgo de pensamientos o comportamientos suicidas, especialmente en adultos jóvenes, adolescentes y niños. Por lo tanto, es crucial un monitoreo cercano, especialmente durante las etapas iniciales del tratamiento o cuando se realizan ajustes de dosis. No se recomienda decir el para personas menores de 18 años. Además, es imprescindible discutir cualquier historial de trastorno bipolar, convulsiones o enfermedades hepáticas o cardíacas con su médico antes de iniciar la terapia con decir el. Antes de tomar este medicamento. Antes de comenzar con decir el, varios factores merecen consideración. Informe a su proveedor de atención médica sobre cualquier alergia que tenga, especialmente a trasodona o cualquier otro medicamento. Dado sus efectos sobre el estado de ánimo y el comportamiento, divulgue cualquier historial de trastornos psiquiátricos o abuso de sustancias para garantizar un uso seguro y apropiado. Si está embarazada, planea un embarazo o está amamantando, es esencial discutir los riesgos y beneficios potenciales con su médico. La monitorización regular de los síntomas y las evaluaciones periódicas pueden ser necesarias para optimizar los resultados del tratamiento. No debe tomar decir el si está usando actualmente o ha usado un inhibidor de la MAO en los últimos 14 días, ya que pueden producirse interacciones medicamentosas peligrosas. Además, informe a su médico si tiene antecedentes de enfermedad cardíaca, trastornos del ritmo cardíaco o un ataque cardíaco reciente. Decir él puede provocar un intervalo QT prolongado, lo que aumenta el riesgo de anomalías graves del ritmo cardíaco. Si experimenta síntomas como desmayos, mareos o latidos cardíacos irregulares mientras toma decir él, busque atención médica rápidamente. Efectos secundarios. Como todos los medicamentos, decir él puede causar efectos secundarios. Las reacciones adversas comunes pueden incluir somnolencia, mareos, boca seca, visión borrosa, estreñimiento o dolor de cabeza. Estos efectos secundarios generalmente disminuyen a medida que su cuerpo se ajusta al medicamento. Sin embargo, si persisten o empeoran, notifica a su proveedor de atención médica de inmediato. Además, decir él puede aumentar el riesgo de síndrome serotoninérgico, una afección potencialmente mortal caracterizada por agitación, alucinaciones, fiebre, sudoración, escalofríos, ritmo cardíaco rápido, rigidez muscular, espasmos, pérdida de coordinación, náuseas, vómitos o diarrea. Si experimenta alguno de estos síntomas, busque atención médica inmediata. Interacciones. Decir él puede interactuar con otros medicamentos, suplementos o productos Herbels. Es esencial informar a su médico sobre todas las sustancias que está tomando actualmente para evitar posibles interacciones. Ciertos medicamentos, como los inhibidores de la MAO, los IRSN, los ISRS, los triptanos, la linezolid, el litio, el tramadol o la hierba de San Juan, pueden aumentar significativamente el riesgo de síndrome serotoninérgico cuando se combinan con decir él. Siempre consulte a su proveedor de atención médica antes de comenzar o suspender cualquier medicamento mientras usa decir él. Dosificación. La dosis correcta es fundamental para obtener resultados óptimos del tratamiento. Adhierase estrictamente a las recomendaciones de su médico al tomar decir él. La dosis puede variar según la gravedad de su afección, la respuesta individual al tratamiento y otros factores. Típicamente, la dosis inicial para adultos con depresión es de 150 miligramos al día, tomados en dosis divididas. Su médico puede ajustar la dosis gradualmente según sus síntomas y tolerabilidad. Es crucial no exceder la dosis recetada o suspender abruptamente decir él sin consultar a su proveedor de atención médica, ya que pueden ocurrir síntomas de abstinencia o una recaída de la depresión. Evitar. Mientras usa decir él, tenga cuidado al operar maquinaria o participar en actividades que requieran alerta mental, ya que la somnolencia o el mareo pueden afectar su capacidad para realizar tareas de manera segura. Evite consumir alcohol, ya que puede exacerbar ciertos efectos secundarios y aumentar el riesgo de somnolencia o mareos. Si tiene alguna inquietud sobre posibles interacciones o modificaciones en el estilo de vida mientras usa decir él, discútalas con su proveedor de atención médica. Preguntas frecuentes. Muchas personas preguntan sobre el inicio de los efectos terapéuticos de decir él. Mientras que algunos pueden experimentar alivio de los síntomas dentro de unas pocas semanas después de comenzar el tratamiento, puede tomar varias semanas alcanzar los beneficios terapéuticos completos. La paciencia y la adherencia a las instrucciones de su médico son esenciales durante el curso de la terapia con decir él. Conclusión. Eso concluye nuestro resumen de decir él. Recuerde, esta información sirve como guía y no debe reemplazar el consejo médico profesional. Para recomendaciones personalizadas o inquietudes relacionadas con decir él o cualquier otro medicamento, consulte con un proveedor de atención médica calificado. Gracias por acompañarnos hoy.